¡Dime yo! El tren arrebatamos Y en la calle lo guardeamos Y con el trapo de su cuadro me quedé Su madre la puteamos De su hermana nos acordamos Y con su trapo una fogata vamos a hacer Música Porque tenemos aguantes Y pintan los guantes Mejor que corras No reclame tu bandera Porque esa se queda La vamos a quemar Música Dime yo Se borró Duránito de la villa Se llevó toda la planta del brindado Ya que nos habíamos apanado La otra noche En la General Paz Nos acostó a nosotros sus amigos Lo dejó a todos sin un centavo Ahora tiene Un piso en el grano Que no me sucede Que pasea en la ciudad Música Míralo a Duraznico Viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos Que era retardado Ahora está rodeado Y sin un mango Música Solo triste me refugio en mi guarida Con un vino Estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz Que me decían Larga el paso Las pastillas Y el eljón Sin embargo Yo seguí dándole duro Sin pensar que portugón Sin pensar que portugón Te va a perder Te fuiste con tu madre Para el chaco En la villa Sin tu amor Yo me quedé Música 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 Hoy estoy Atorzado por el sueldo de mejor Sin tu amor No le encuentro Otra salida Y te bajó Porque hoy Te haría todo Para que vuelvas contigo Pero no Solo me queda El recuerdo De tu amor Música 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 Sale pintada Bien perfumada Sus amigos dicen que Música Nunca se daña Usa siempre el mismo pantalón Y una remera de los rollyton La colorada Está buena por delante y por detrás Pero de agua y de jabón ni habrá Música Música La colorada Tiene un pelo que es sensacional Cuando los nubes la ven pasar Así le cantar Así le cantas Ay que hermosa cabecera que tienes tú Lávatela con champú Ay que hermosa cabecera que tienes tú Lávatela con champú Si te quieres, esto que levante las manos Si te quieres, esto que se ponga a quitar Si te quieres, esto que levante las manos Si te quieres, esto que se ponga a quitar Las pibas quieren sexo toda la noche Las pibas quieren sexo sin parar Las pibas quieren sexo toda la noche Las pibas quieren sexo y se los va a matar Para que guarden, para que alquilen Para que sepan que yo las quiero más Para que guarden, para que alquilen Para que sepan que yo las quiero más y más Y las manos arriba haciendo palmas, palmas Si te quieres, esto que levante las manos, si te quieres Esto que se ponga a quitar, si te quieres Esto que levante las manos, si te quieres Esto que se ponga a quitar Y más se te ve arruinada Se da por el escabro, por la selva o por la pasta Se te ve con grandes ojeras Te levanto tomando vino y te acosto fumando cierva ¡Vive chorro! Mabel, para de tomar Que el alcohol te está matando Te vas pa' delante, te vas pa' acá Mabel, que no te está pegando Mabel, para de fumar La selva te está arruinando Te vas pa' delante, te vas pa' acá Mabel, que el alcohol te está pegando Mabel, que el alcohol te está pegando ¡Vive chorro! ¡Ay, ay, ay! J醒わ J醒わ Gracias.